Recientemente se dieron a conocer videos donde claramente se observan ovnis. De manera oportuna los presentamos en este programa. Fueron presentados por la NASA. No hay de qué preocuparse. Para que ustedes estén tranquilos, vamos a escuchar a un experto en el tema. ¿Rodolfo Neribela? ¿El astronauta mexicano? No, no, no. ¿Ese güey qué? Aquí tenemos a alguien mucho más calificado. ¿A quién? ¿Cómo quién? ¡Ricardo González Cepillín! Que la misma NASA ya dijo que ha visto ovnis. A lo mejor nos vienen echando la mano. A lo mejor traen vacunas. Yo espero en Dios que hasta del exterior... Nos ayude. Pues ojalá, Cepillín. Pues ojalá, ojalá traigan otras fuentes de energía. Tal vez Cepillín quiere ver gas de otros planetas. O quiere ver gotas de combustible extraterrestre. O sea, a ver, ¿te imaginas que Cepillín tenga razón? Pues entonces sí. ¡Cepillín para presidente! Pero aún así, donde te vea te parto los cinco, payaso. Era el ídolo de mi infancia. Me está rompiendo el corazón con lo que declara. Además, no tiene idea de lo que está hablando. ¿Por qué? Él no sabe lo que es un ovni. ¿Ah, no? A mí me lo contó el estaca. Un ovni es otra vieja no identificada. Tengo un cuate que cada rato lo ven con ovnis. ¡Ah, no me digas! No, se destaca. Porque no seas tú, no hay problema. Oye, yo te digo que mejor no vengan, porque ¿qué tal que tienen cinco bocas? ¿Los extraterrestres? Sí. ¿Y eso qué? Pues no van a alcanzar los tapabocas para todos, Eduardo. Por favor. ¿Dónde trucha? Cepillín no me tiene nada contento. ¿Por qué? ¿Cómo sabe Cepillín estas cosas? ¿Cómo sabe Cepillín? Digo, no sé, pero me dijo el estaca que me dio chistosito. Quiero pensar. Sagadito. Medio chistosito. Medio chistosito. El otro día me quería dar un beso Cepillín. ¿Y luego? Lo abofeté. Yo no quiero besos de payaso. Ay, qué barba.